Hola, buenos días. Bueno, yo trabajo en una radio en contexto de encierro, en un penal de menor, va, en un centro de régimen cerrado de menores de la ciudad de Buenos Aires. Es el único que es mixto y están los chicos más jóvenes. Bueno, para empezar digo que esto es la población más expuesta en los medios y por qué y para qué, ¿no? ¿Por qué? Porque son absolutamente funcionales políticamente para justificar toda la ola de represión, ¿no? Que hay, que se va a acentuar si cambia el gobierno. Y por otro lado, económicamente forman parte de una rueda muy importante de la economía. Así que, bueno, están en primera plana todo el tiempo. ¿De qué manera? Bueno, como Pechorro, como El Morocho. Y, bueno, paradójicamente los pibes se identifican con estos medios. Si a un pibe se le pregunta qué hacemos con las cárceles, podemos hacer otra cosa, se indignan porque para ellos las cárceles tienen que estar, o sea, se identifican con lo peor. ¿Por qué? Porque ven siempre los mismos canales, lamentablemente. Bueno, el tema es que en la radio habría un espacio, un escenario nuevo que es la radio. No tenemos una antena, pero tenemos espacios donde habilitamos la palabra. Y ahí la palabra brota a borbotones, digamos. Y brota bien en el sentido que los pibes saben que no espero a que ellos digan lo que esperamos que digan, sino que se expresa muy libremente y para ellos es un espacio muy especial. Como hay mucha rotación de pibes y muy jóvenes, muchos no saben ni leer ni escribir, por eso creo que es muy importante lo que decía la compañera, el tema de los subtítulos, ¿no? Porque cuando uno llega, cuando uno quiere ver algo y no hay subtítulos, los pibes que no saben leer bien, los que son medios lentos, están totalmente excluidos de todo esto. Bueno, en la radio lo que más me sale fácil con los pibes porque tienen poca permanencia, porque ellos ni yo sabemos cuándo salen, es el rap. Y con esta herramienta he logrado conocerlos a fondo, realmente, porque a pesar de que yo esperaba que iba a salir todo un discurso muy tumbero y todo eso, salió la ternura de una manera emocionante, hablando de las madres que no están, de la familia que no tienen y ha sido un espacio absolutamente válido. No sé si las instituciones toman este lugar de la palabra, porque los pibes hablan, hablan mucho, pero no hay mucha gente que los escuche. Entonces, bueno, digo, es un lugar súper válido para los pibes, pensando sobre todo estos pibes que no saben ni leer ni escribir, donde la palabra tiene un lugar importantísimo. Y, bueno, la Defensoría del Público nos ayudó mucho, estuvo muy presente, valoró mucho esta experiencia. Y a ver si me olvido algo... Bueno, cuando a los chicos se les pregunta, hacemos mucho observatorio de medios, de ver cómo los medios los ven. Y, bueno, hablando un poco con los pibes y trabajando, realmente los chicos empiezan a tomar un poco de conciencia. Y, bueno, los chicos son muy pillos, no saben muy bien quiénes son, dónde están parados y cómo se los utiliza, porque, en definitiva, hay mucha gente mayor comiendo de ellos. Así que, en realidad, no son muchos chicos, pero sí somos... Hay mucha gente, todo un aparato muy grande que vive de ellos, o sea, que son funcionales también para eso. Bueno, a ver si me olvido de algo importante. Bueno, esto es un contexto de encierro, los pibes están judicializados, ni ellos ni nosotros sabemos cuándo salen, entonces la tarea se hace bastante difícil, hay que trabajar muy a corto plazo el día a día. Y, bueno, agradezco a la Defensoría, porque la verdad que nos dio una mano muy grande. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!